Aquí hacemos unos fichajes de escalado que my weight increíbles, de verdad que está bueno. ¡Pescajes! ¡Pesca, pesca! Continuamos con Eduardo Martos. ¡Un aplauso para él! Vale, espera, ¿cómo está siendo la tardecita, eh? Se está poniendo complicada, yo no puedo decir nada. Pasa, Johnny, pasa. Bueno, yo le rellupiamos. ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Bien, ¿no? Esta semanita por aquí. La última semana, poné la última carta ahí, sobre las mesas. Vinos que vas a cantar, Eduardo. Lucia. Lucia, una canción muy bonita también. Toman notas. Y nada, yo me bajo de aquí en el escenario. Y mucha suerte. ¡Un aplauso para Eduardo! ¡Un aplauso para el ar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve que ver es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo, no hay nada más de Dios que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que he perdido, perdóname si hoy buscó en la arena una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé vanidad en tus brazos Si alguna vez fui bello y cicoero, fue enredado en tu cuello y en tu seno Si alguna vez fui sabio, enamoré, lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amar a mí, fue por tu amor, Lucía, Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad Muchas gracias Yo sé que tengo una que estaría muy orgullosa, oye, ahorita sentado aquí y te vamos, o sea, enhorabuena, 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 enhorabuena Gracias